A las doce del día con dos minutos ya le dijimos la temperatura, ya le dijo Sandy Talk que el asunto del clima va a ir así en picada un poquito más tarde, como a las seis de la tarde. Bueno, pues aquí estamos iniciando Telediario Mediodía, todo un equipazo, ¿ok? Y Luis Carlos Ortiz Rivera lo y la saluda. En picada como algunos que conozco, porque ¿qué pasó? Mientras que otros, arriba como la espuma, arriba como la espuma, Lick. No pudo, no pudo, hombre, con el San Luis, hombre, cero, cero, se repite la historia otro fin de semana más. Ay, perdón, perdón, perdón. Oiga, al que nosotros le metimos tres goles, Lick, la semana pasada apenas, apenas la semana pasada, o sea, es el mismo equipo, no cambió nada, no nada de nada. Y mire, me extraña porque, ¿Nico? ¿Qué pasó con su Nico? No tengo que responderle. Nico, el nuevo refuerzo que costó tantos millones, licencia, ¿dónde está? ¿Se fue a la banca o qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿El, mi, Guiñac? No, no, no es su Guiñac. No, no, yo no dije, yo me pregunto yo, ¿Guiñac? ¿Qué pasó? No, no lo vi yo, pues, haciendo nada, no, de Guido Pizarro, Carioca, Quiñones, que mandaba esos centros. Ay, qué gran honor, ese todo el equipo. No, bueno, es que uno está en la jugada, en el fútbol, en los partidos. Ya los conoce, se quiere cambiar a mi equipo. No, nada de eso, nada. Oíganle, pero... A mí los suyos son X. Queda en tercer lugar, y en cambio, arriba como la espuma. Segundo lugar, ¿eh? De la tabla general. Y ahí vamos, y ahí le seguimos. Y esperes este domingo a las 7.05 contra el Toluca, papá. Pero ya hablé con mi Leo Fernández para que el diablo les meta la cola y los cuernos. A ver, ¿cómo se llama? ¿A poco cree usted? Sí, 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 pues son los diablos del Toluca, ¿verdad? Discúlpeme, Luis Carlos Ortiz Rivera. El superlíder se llama Pachuca, ¿ok? Y es el campeón actual. Y dimos chanza, dimos chanza para que no se sintiera tan mal el San Luis Potosí con las dos derrotas seguidas. Y yo ando muy complacida con mi grabadora retro. Porque déjeme decirle, vamos con el Cruz Azul el sábado y a conquistar el Azteca otra vez, otra vez. Y ponle, súbele, súbele. Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Con este gran cantante, con esta melodía del rey, un caguamón y un tequila. Y ahora le caigo, no me hace daño sus comentarios. A ver, bájale. Le bajo, le bajo por educación. El rey será de ahí, del San Nicolás del Estadio, porque pues de fuera de ahí. Ya lo verá, ya lo verá con el Cruz Azul nosotros. Usted, cuidado con los cuernos y la cola del diablo. Ok, súbele esta vez. El nuevo Lighter. Y el 18 de marzo. ¡Es clásico! Y ahí lo voy a ver. Bájale, bájale, bájale. Fui a comprarle tunas y resulta que no es temporada. No se preocupe, la diarrea ya pasó. No queríamos saber esas cosas, pero... ¿Por qué? ¿A poco nunca le ha dado usted chorrío? ¿Eh? Punto. Estuve muy mala. Súbele otra vez. No tengo trono y reina. Ni nadie que me confunda. Pero sigo siendo el rey. Yo para todos lados voy con mi grabadora reina. Ah, sí, se lo pone aquí como en los ochentas. De acuerdo mucho de mi gran amigo, este Leonardo González. Ahí andaba él también con una de estas. Y la entrada principal de radio estaba en forma de grabadora. ¡Ándale! Para que vea. Gracias, mis tígeres. Ya terminó de vociferar todo lo que trae. Ya lo dije todo. Sí, está bueno. No más, déjalo, déjalo, déjalo. Para el próximo lunes, ya verá. Bueno. La piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Bájale, bájale. Está bien, ya sí, porque ya el compañero ya... Muy bien. ¿Eh? Cambiarle de estación. Ah, voy a cambiarle de estación. ¿Qué otra? Al noticiero, órale. Otra, 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 este... Tim. ¿Cuál otra? Es el de mis tígeres. Y la que grabé. Tim. Esa que yo grabé. Porque ya Leandro Ríos quiere... Muy bien. Ya, 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 ya. Bájale, bájale un tantito porque nos van a regañar. Nos va a decir Víctor Martínez que esto es noticiero. Es cierto. Pero bueno, ya el compañero desembuchó su veneno. Este, y... Y, pues, tenemos que empezar. ¿Le parece? Yo creo que sí. Son las 12 del día con 8 minutos. Iniciamos.